¡Fuego! 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 La música del norte, muévete con soldura, quiero dar más tu poder Te lo dije, no me lo creíste, pero el modo en mi rosa fue solando tu suplice Te lo dije, no me lo creíste, pero el modo en mi rosa fue solando tu suplice Ya te lo dije A mi brazo ¡Glubber!